Bien, te escucho bien. Qué pena ir con eso del tiempo, ese recurso tan maravilloso que tenemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo está ese calor por allá en España? Ah, aquí en el norte nos está dando un respiro. Ah, bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por aceptarme la invitación aquí a Historias que Conectan. Bueno, entonces el tema de hoy, refugio y pensamiento positivo. Entonces, cuéntanos un poquito, bueno, de ti. Es que tu presentación es una cosa maravillosa. Utilizas la sonoterapia como sanador, mindfulness y demás herramientas porque tú tienes una gran cantidad de experiencias así súper maravillosa y hermosa. Bueno, tampoco tanto. Sí, es hermosa. Yo he visto tus en vivos y he visto todo tu contenido y como utilizas esa magia del sonido con esos cuencos tibetanos, con esos gongs, con esos de vidrio, esos cuenquitos de vidrio. Eso es una cosa espectacular. He hecho meditaciones contigo y eso me llevaba a otro mundo. Muy bien, pues no sé por dónde quieres que empiece, qué quieres que cuente. Un poquito de ti. Cuéntanos un poquito de ti y así a lo que te dedicas. A ver, actualmente estoy buscando mi camino como terapeuta. Voy un poquito desde mi formación musical. Me empecé a interesar un poco por el sonido, básicamente. Y eso me fue llevando a otras cosas. Descubrí el mindfulness. Descubrí cómo utilizar el sonido y el mindfulness para potenciar estados. También estudio quiro-masaje. O sea, estoy muy metido un poco en esas cosas. Y todo a raíz de un trabajo interno y personal de decir basta y enfocar la vida de otra manera. Es decir, no vivir con estrés, con malestar, sino decir, venga, se puede vivir de otra manera. Aunque las situaciones sean una mierda hablando bien. Sí, un poco el tema de hoy va un poco de eso. Las barreras positivas vienen a decirnos que, aunque el entorno y lo que te rodea sea un horror, sacar siempre el lado bueno de todo lo que te pasa. Ya sea una mala experiencia personal, familiar o laboral. Se me ocurren como los tres puntos donde las barreras positivas más se pueden utilizar. Ya. ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo funcionan las barreras positivas? Buena pregunta. Es un poco complicado de explicar. Porque hay como varias formas de enfocar la barrera positiva. Por ejemplo, si tienes que lidiar con el estrés laboral, básicamente la barrera positiva lo que te dice es como una forma de disociar tu yo laboral de tu otro yo del día a día. Es como que asumes personajes y eso te permite actuar de una manera diferente en cada situación. Como si estás viendo una película. Un poco la idea también se lleva desde el mindfulness, desde la observación desde fuera, aprender a ver tu vida como una película para no identificarte tanto con tus problemas y no ir llevándolos continuamente a tu día a día. Porque eso puede generar malestar con otras personas o terminas a lo mejor pagándolo con lo que no debes. Tiene un poco esa idea. Yo, por ejemplo, yo en, no sé si sea eso del refugio o lo que he construido en mi mente, yo le llamo mi casa en el árbol. Cuando estoy en momentos de crisis y ansiedad y depresión o estrés, cuando estoy en el filo de entrar a mi falta de como de atención hacia mí mismo y buscando esa, como que teniendo una carencia afectiva activada, voy a mi casa en el árbol, así le llamo. Entonces, me pongo música relajante y me pongo a meditar y me visualizo en ese lugar que yo organicé, que es mi casa en el árbol, que está en mi mente, donde tengo mis juguetes cuando era niño, donde tengo mis cosas como de ahora de adulto. Me gustan las casas de los árboles, siempre me ha encantado. Y estar allí me da paz, me da tranquilidad, me da como un momento de silencio en mi juicio interior que tengo en ese estado de explosión emocional y me desacelero un poquito, porque es que cuando estoy con esa explosión emocional no sé qué hacer, ¿cierto? Entonces, estoy como que tengo tantas cosas por resolver y no sé por dónde empezar, no sé ni qué hacer. Y me empiezo a autosabotear y me empiezo a elevar el cortisol, me empiezo a estresar, me empiezo a enfermar, se me empieza a alborotar la dermatitis que tengo en la cara, me agripa, como en este caso, se me bajan las defensas. Y cuando estoy en ese momento, en ese refugio, no sé si ese sea el refugio que debemos de construir cada uno según nuestro niño interior, nuestro proceso de autoconocimiento, de detectar cuando estoy en crisis emocional, cuando ya estoy pasando como de la raya del zen, así ya estoy entrando a la parte sombra, y que no sé resolverla de inmediato, porque esto es una corriente que te lleva y te arrastra con una cantidad de cosas. Y como que, bueno, entonces, como dice el Tao, la acción de la nueva acción, entonces, cálmate un poquitico, en este momento lo vas a poder resolver toda la vez, no puedes, es imposible. Y, ¡pum!, me voy y me ubico entre mi interior y me voy para mi casa en el árbol. Eso sería el refugio. Eso sería el refugio, exactamente. Por una parte tenemos el refugio, y por otra parte tenemos la barrera positiva. La barrera positiva se puede cultivar con o sin refugio. Aunque yo siempre que viene la gente a mis sesiones, siempre hacemos la creación del refugio, porque es mucho más fácil y mucho más seguro explorarse a sí mismos. Hemos creado un lugar en el que nos sentimos seguros para explorarnos a nosotros mismos, porque de repente en la sesión surgen traumas, surgen miedos y un montón de emociones. Cuando ahondamos un poquito dentro de nosotros, hacemos esa limpieza, empiezan a surgir muchas cosas. Y si previamente no has cultivado la creación de ese refugio y no has practicado una estabilidad mental, en el momento en el que tú empiezas a ahondar dentro de ti y empiezan a surgir un montón de emociones, no vas a saber controlarlas y te vas a desbordar. Y ese es un problema. A mucha gente le pasa. Empiezan a meditar y de repente empiezan a recordar traumas y cosas. No saben cómo se despierta. O en sesiones de sonido, de repente vas a una sesión de sonido y de repente se te despierta algo y no sabes por qué ni cómo. Entonces, lo importante es la práctica. Crear bien ese refugio y crear un hábito antes de ir a otras cosas. Por eso yo siempre enseño, primero el refugio. Trabajo durante varias semanas y bastantes sesiones, crear un refugio sólido. ¿Y cómo construir ese refugio? Para darle como esos tips a las personas aquí que nos ven. Como tú quieras. El refugio es libre. Tú puedes crear una cabaña en un árbol, puede ser una caseta en la montaña, puedes estar debajo de un árbol, en mitad de un bosque imaginario, múltiples opciones y con lo que tú vibres, lo que a ti te guste, lo que a ti te dé una sensación de paz y tranquilidad. Porque has hablado de algo muy interesante, de los niveles de cortisol, de los niveles de estrés. Un tema muy interesante para trabajar el estrés, la ansiedad y todo ese chorro de emociones que se producen a través del estrés. Porque el estrés modifica muchísimo el cuerpo. Tiene un efecto bastante nocivo, el estrés crónico. Como ya hablé un poco una vez, las respuestas que hay rápida y lenta del estrés. Que no sé si es un tema interesante para hablar ahora o no, pero bueno, vamos bien. Sí, también. Pues eso es el motivo. O sea, vernos en esa situación de estrés crónico, creo que la mayoría no sucede. Como que eso es un momento de alerta para que vayas de una a tu refugio. Y lo de la barrera positiva, que no me queda un poco muy claro, la verdad. Claro, es que las barreras positivas son complicadas. Si no tienes una estabilidad, o sea, si no has hecho una práctica previa que tú puedas estabilizar tu mente, no vas a poder aprender a ver la situación desde fuera. Ok. Si tú estabilizas la práctica y ves la situación desde fuera, te conviertes en un observador, te vas a dar cuenta de que una relación complicada con un familiar o con tu jefe o en el trabajo, tú puedes poner una barrera, un velo, y distanciarte de esa situación. Y aprender a convivir con ella sin que te genere demasiado estrés, sin que te lleves a casa los problemas. Digamos que sería un poco como reenamorarte de tu trabajo. Si no te gusta, claro. Si estás en un trabajo en el que estás feliz, pues no. En el término laboral estás bien. A lo mejor llevarlo a un término familiar. Hay un familiar con el que por más que quieras no te llevas y siempre surgen conflictos. Pues la barrera positiva lo que te enseña es a estar con esa persona sin que surja conflicto. Aprendes a separarte. Y en algunos momentos, incluso si la relación es muy tóxica, yo siempre recomiendo hacer un paréntesis. Distanciarse de esa persona. A veces no es malo. A veces es bueno. No tenemos por qué autoobligarnos a estar con un hermano, un familiar, solo por ser familiar, si la relación es mala. A veces hay que cortar por el bien tuyo y por el bien de esa persona. Porque si no, hay un momento en el que la relación es muy tóxica y vas a estar mal los dos. Y eso yo con alguna persona lo he trabajado y lo hemos decidido. Hemos dicho, pues a lo mejor hay que cortar la relación o simplemente tomar espacio y vernos lo justo y necesario. A lo mejor, pues en las típicas celebraciones familiares que vienen. Entonces, con la barrera positiva tú consigues que esa relación no friccione tanto. Porque has conseguido separarla. Entonces, tú no vas a estar con esa persona a malas, sino que vas a conseguir estar algo mejor, como tolerar mejor a la otra persona. La barrera positiva es un poco complicada de entender. A veces ni yo mismo la entiendo. Es complejo, es algo complejo. Porque se puede... ¿Cuál? Esto es algo bien avanzado. Bastante avanzado, claro. Por eso digo que antes de crear una barrera positiva tienes que ser capaz de tener una buena práctica en el que tú tengas un buen trabajo interno para poder, digamos, llevar las emociones desde otro plano, ¿no? No tanto llevarlas por el cuerpo, sino ya tenerlas en un plano un poquito más elevado. Ok. Entonces, es más fácil empezar con el refugio, por ejemplo, como para empezar a darle práctica a pasar a la barrera positiva, porque sí es muy útil. Sí. El refugio es muy útil en múltiples situaciones, ¿no? Por ejemplo, como decías, estás en una situación de estrés, el cortisol sube, porque cuando nos estresamos en la primera parte de la respuesta del estrés no pasa, hay adrenalina y no hay adrenalina, pero en la segunda fase del estrés, que es más lenta, las glándulas suprarrenales van a producir cortisol. Y ese cortisol modifica el cuerpo mucho. A nivel cerebral cambia estructuras. A nivel de metabolismo influye en la insulina y hace que nos apetezca más comer dulce y saciarnos enseguida. Entonces, estamos en un estado de alerta, insomnio, baja el sistema inmunitario, nos exponemos a todo tipo de infecciones y problemas. Cuando tenemos ese estado de estrés crónico y estamos continuamente generando cortisol sin saberlo, porque muchas veces el cortisol está alto y no sabemos qué es. Por ejemplo, llevamos varios años viviendo una situación que genera mucho estrés, porque el miedo genera estrés y eso genera cortisol. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues la meditación es muy buena porque nos permite crear ese refugio, controlar la respiración y en el momento en el que tú controlas la respiración controlas el cuerpo. Y en el momento en el que tú controlas el cuerpo puedes bajar esos niveles de cortisol y enseguida notar el bienestar. O sea que es muy importante que tengamos en cuenta esta información que así como lo dice Santi, mi amado amigo, que nosotros podemos controlar el cuerpo y que el cuerpo no nos controla a nosotros. Simplemente de tener un grado de atención y de reconocimiento de cuando estoy en modo cortisol, por ejemplo. Entonces, ¿qué síntomas voy a tener? Sé que también hay otros síntomas que es como la hinchazón, ¿no? También color irritable, el estómago, pues hay gases, dolor articular, el insomnio. El insomnio es una, mejor dicho, es como el indicador más latente, más vivo, más como que venga, o sea, sí, estoy en modo cortisol, no puedo dormir. Paso noches durmiendo, pero me levanto más cansado de lo normal. Exactamente. O sea que no tuve un sueño profundo, sino que fue muy liviano. O, por ejemplo, que antes de dormir estoy en una conversación conmigo mismo y me trae a mi presente una cantidad de situaciones que en ese momento cuando ya voy a estar en mi cama no voy a poder resolver. y me empiezo a generar mucho estrés el poder no hacer nada en ese momento. Entonces, mañana tengo que hacer, ¿cuándo lo voy a hacer? No puedo. Traigo toda esa cantidad de problemas en ese momento justo antes de dormir y mi cuerpo y mi mente me interesa lo real del imaginario y se come el cuento de que eso está pasando y plum, el cortisol empieza a elevar y no vas a poder dormir. Estás en estado alerta. Exactamente. Aunque tú no sepas cuáles son tus niveles de cortisol, hay indicadores que te lo van a decir. Y hay muchos. Es escuchar el cuerpo. Cuando tú escuchas al cuerpo, él te da información. Y el indicador más relevante a la hora de identificar o sentir o saber que tú tienes el cortisol alto es el insomnio. Genial. Y el cansancio crónico, estar todo el día cansado, estar más irritable de lo normal, la comida te sienta a veces incluso mal. Y el hincharte también porque a nivel metabólico hace cosas. No voy a explicarlo ahora porque tampoco tengo toda la información y es un tema que no controlo mucho, pero bueno, influye mucho el cortisol sobre la insulina y hace que nos apetezca más comer dulce. Los picos de insulina nos cansan todavía más. Entonces, bueno, ahí hay una cosa que es muy científica. Por eso digo, y me gusta mucho hablar del tema científico, de lo que es el estrés, el cortisol, todas las hormonas que se producen en el cuerpo y aplicarlo al mindfulness porque también es muy científico. O sea, no es una, no es una, no es pseudociencia, no es, no, hay, o sea, hay una parte de bienestar que es importante y modifica el cerebro y hace cambios en el cuerpo para bien la práctica del mindfulness o la atención plena que traemos desde la tradición budista. Entonces, no es pseudociencia, hay que intentar separar esas cosas porque el método que yo utilizo, terapia basada en mindfulness, CDM, es muy científico y es real. Sí, sí, es muy importante pues que que lo sepamos, que nos demos cuenta de que, bueno, estamos en el, sintiendo los síntomas del cortisol en este caso y que tenemos ya la construcción de nuestro refugio que es como la parte más sencilla que es ir a la playa, a nuestra casa en el árbol, en mi caso, estar debajo de un árbol, en una cascada, haz uso de tu imaginación para construir ese artículo donde tú te sientas bien, donde si necesitas vivirlo, entonces coloca sonido, por ejemplo, si es en una cascada coloca los sonidos de la cascada o si es en la playa pues sonidos del mar, de las gaviotas y empiezas tú a imaginarte que estás en ese lugar, en ese sitio y vas a sentir como tu cuerpo se empieza a a calmar lentamente. Exactamente. Una forma, sí. Y ahí puedes como como ya encontrar la razón por la cual estás así o la posible solución para resolver este caso y aceptar que en este momento si estás a punto de dormir no vas a poder hacer absolutamente nada simplemente dormir y que ya mañana vas a organizarlo y si tienes mucha mucho estrés lo anotas en un cuaderno o en tu agenda o en tus quehaceres y lo pones allí entonces ya sabes tu mente ya le estás dando la directriz de que bueno eso lo vamos a resolver mañana hay muchas aplicaciones de agenda en Google está task que puedes ponerle incluso la hora del día y te da un aviso donde venga tienes que hacer este pendiente que está aquí y eso ya ya sabes que lo vas a resolver y te va a dar mucha tranquilidad para poder dormir bien porque si no duermes bien al otro día vas a estar con el estado de ánimo descontroladísimo y todo lo que te va a suceder alrededor lo vas a ver malo vas a seguir alimentando ese nivel de cortisol que ya tienes elevado ¿qué vas a decir Rodi? sí volviendo un poco a lo de la creación de refugio en cómo crearlo que eso es lo importante yo lo traigo un poquito desde los orígenes más profundos de la práctica de la atención plena yendo 2.600 años atrás encontramos en el en el budismo el sutra de los establecimientos de la atención plena o los cuatro fundamentos un sutra muy importante que es como la base de la base de la meditación donde se nos enseña a trabajar los cuatro pilares que son el cuerpo cuerpo-respiración sensaciones emociones y mente con esos cuatro pilares tú puedes crear el refugio otra vez otra vez ¿cuál es el primero? vamos a anotarlos por acá es el cuerpo y la respiración se suelen poner juntos cuerpo-respiración porque la respiración claro porque la respiración es el cuerpo el cuerpo es la respiración no se pueden dividir respiración y cuerpo tú cuando notas la respiración lo que estás notando es el cuerpo sería un poco esa idea el segundo establecimiento son las sensaciones o sea tus sentidos exactamente sensaciones percepciones después iríamos a lo emocional de ahí viene otra técnica muy interesante que a veces introduzco que es el etiquetado que en mindfulness se utiliza muchísimo el etiquetado de las emociones normalmente yo utilizo tres grados agradable desagradable y neutro es un poco que tú identifiques si por ejemplo oyes un ruido que tú digas vale pues es desagradable pero la idea sería que con el tiempo ese ruido desagradable pase a ser neutro es decir intentar llevarlo todo a una neutralidad cuando estás en un estado meditativo que nada sea agradable o desagradable ¿no? siempre el término medio ir a lo neutro sería un poco esa técnica positiva ahí estaríamos como construyendo una especie de barrera positiva ahí se podría utilizar esa parte bueno sí no como lo llevas a la neutralidad bueno sí un sí depende de la situación como la campanita o sea estando en la neutralidad puedes detectar cuando puede pasarte de un lado al otro y decidir activar la barrera positiva por ejemplo puede ser sí hay que ser como con nuestras emociones porque pues nadie nos enseñó a manejar esta vaina y nos trajeron aquí a un mundo así pling que nos educaron una cantidad de pues nuestros padres el sistema y la religión la sociedad la escuela y pues nos entregaron mucha información pero nunca fue basada en nuestras emociones ¿no? era como usted está aquí para conseguir un trabajo tiene que ir bueno para algo tiene que buscar algo que le dé plata tiene que aprender matemáticas lenguaje y y si llorabas pues entonces tenías los hombres no lloran en nuestro caso no seas sanchillón no seas canzón no moleste entonces como que nos mandaron así al mundo aquí y ahora toca que nosotros en esta era sobre todo en la era de acuario que estamos con todas las emociones así abiertas había y por haber y ya como más conscientes y capaces de hacer muchísimas cosas y ya no callarnos y no resolver nada y luego enfermarnos y nuestra vejez estéticamente dolorosa y y entonces viene una cantidad de enfermedades como el Alzheimer que el Parkinson que las el tema de los huesos los cáncer muchísimas cosas que son emociones que no se resolvieron y que el cuerpo las materializa en enfermedades ok pero entonces sí es muy interesante el tema bueno yo como soy planeador estratégico yo todo lo estoy viendo como esto como lo puedo utilizar en caso tal cuando que me aparezca la emoción esta barrera de lo agradable neutro y desagradable entonces como que ok entonces ya aprendo a gestionar el tema de la barrera positiva entonces ya sé en qué momento activarlo porque yo necesito estarles pendiente en qué momento aparece mi ego en este caso mi ego emocional que yo le tengo nombre ¿no? se llama Sebastián una historia maravillosa que por lo cual lo bauticé como con este nombre y entonces yo como que uy Sebastián está aquí agente de Pilatuna esto está caprichoso como estresante berrinchudo y yo como que uff es como si fuera un hijo mío pues sí un hijo soy yo mismo tengo que ver mis padres tengo que ver una gran cantidad de funciones a la vez ¿no? tengo que ser el adulto responsable del niño desatendido que pues o sea todos los seres humanos hoy en día que no hemos tenido alguna formación de nivel ya sea espiritual emocional psicológico etc nos toca improvisar y hoy somos adultos pero solo el cuerpo el niño interior sigue dentro de nosotros y es el que sale al show y venga y así actúo y reacciono de esta manera y porque cuando somos niños golpeamos lloramos ponemos quejas hacemos una cantidad de cosas así como en situaciones que hoy las vemos como 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 boas pero hoy como adultos tenemos unas situaciones que ya son de otro nivel pero estamos reaccionando igual que cuando éramos niños y entonces como que en qué momento o sea eres solo adulto de cuerpo y en algunas situaciones que disfrutas de ser adulto ¿no? porque a veces dicen como que ay ya soy adulto yo no quiero ser adulto pero bueno hay cosas de ser adulto que como que lo salvan ok listo emocionalidad y el último ves si he dicho cuerpo sensaciones emociones y lo último sería el plano mental ok que se llama bueno en el en el sutra se llama los dharma la observación del dharma oh ya dharma parecen palabras mayores es un español el dharma tiene múltiples traducciones el dharma en mayúsculas es la enseñanza el dharma en minúscula es todo yo soy un dharma tú eres un dharma una moción es un dharma una piedra es un dharma todo es dharma y todo se transforma y todo tiene karma y todo se puede transformar en karma y el karma se puede ir al dharma o sea es es otro tema eso ya barreras positivas y refugio a no desviarnos entonces con esos cuatro fundamentos tú puedes trabajar tu refugio porque al final el refugio es el cuerpo aunque le aunque le demos forma de cabaña en un bosque o de casa en un árbol el refugio es el cuerpo y todo lo que pasa en el en el refugio está pasando en el cuerpo cuando tú vas estableciéndote en estados más profundos de meditación y vas consiguiendo abrir esas puertas que cada vez te llevan más al mundo interior al mundo inconsciente ok sí con razón cuando estoy en el refugio se me estoy en en como un estado de tranquilidad y empiezo a a poner mi cuerpo en paz o sea ya puedo dormir en caso tal de que no pueda dormir empiezo a disminuir la maluquera que tenga en mi cuerpo de algún tipo de enfermedad que haya adquirido empiezo a sentir cómo está bajando esos niveles de costizos tenemos que bajar un poco bajan las defensas las corazas todo lo que activamos durante el día cuando vamos a estados profundos de meditación las vamos desactivando a veces esas corazas son muy duras y ahí es cuando interviene la otra parte que hago de la sonoterapia con el trabajo de cuencos de gong porque el sonido te lleva a un estado mucho más profundo y además rompe con mucha más facilidad la coraza que tú has ido generando durante años y bueno hay muchas o sea se puede trabajar todo de múltiples maneras no hay una directriz única porque no es así si hubiera una directriz única no funcionaría el método porque cada persona es su mundo cada persona tiene su perfección tiene tiene su realidad su proceso su vivencia y a cada persona le funciona una cosa a ti te funciona la casa en un árbol pero a lo mejor a otra persona pues no le funciona eso y yo le digo una imagen y está viendo otra sí que es cierto que utilizo unos puntos claros a veces hablo de la montaña pero bueno yo siempre digo durante la sesión que vio que puede ser cualquier otra cosa porque al final tú construyes con tus imágenes y con tus vivencias tú construyes con tus imágenes y tus vivencias me gusta exactamente y una cosa muy interesante que ha salido la conversación siempre que puedas invita a tu niño interior a que esté contigo en el refugio sí siempre invítalo y cuando estés con una persona con la que tengas un conflicto imagina al niño interior de esa persona e invítalo a que juegue con tu niño interior es una cosa que he hecho alguna vez con alguna persona que ha venido a mí de jugar por ejemplo ha recordado a su abuelo y le he hecho visualizar el niño interior de su abuelo los niños interiores han jugado y de repente han pasado cosas o porque de repente siempre surgen muchas heridas de la infancia hay muchas heridas en la infancia hasta que no te haces mayor no te das cuenta pero hay muchísimas heridas que arrastramos sin darnos cuenta y es que salen a flote cuando te pones en un trabajo interno salen a flote sin que tú quieras y es que es así y yo que trabajo con el sonido el sonido es muy es un poco perverso en ese sentido porque yo no lo controlo el sonido va y el sonido sabe mejor que yo dónde tiene que ir yo estoy con el gong con el tambor con el canto de armónicos con lo que sea y eso va a desbloquear lo que la persona necesita que se desbloquee yo cuando estoy tocando el gong no le digo al gong vete a la vete a la cabeza de esa persona a desbloquearla no porque a lo mejor el bloqueo no está en la cabeza a lo mejor el bloqueo está en la pierna una caída que tuvo asociada a X emoción que no recordaba que tenía y de repente me duele la pierna me duele la cabeza o me duele cualquier cosa durante una sesión ya sea de mindfulness o apoyada con sonoterapia de repente empiezan a doler el cuerpo y a emerger cosas superinteresante mira que con el tema de yoga al niño interior al refugio no lo he hecho no he llevado a los niños interiores de mis padres por ejemplo al refugio pero cuando estaban en proceso de confrontar como mi no buena relación que yo tenía con mis padres en algún momento de mi vida me costaba mucho como como comprenderlos como aceptarlos como que porque todo el tiempo estaba juzgándolos y cuando ya decidí o aprendí de que debía de juntar mi niño interior con sus niños interiores fue mucho más fácil fue algo placentero fue algo me tranquilizó muchísimo me quitó una cantidad de peso de encima que yo dije uff y claro estas son situaciones que nunca pues no sé todavía sigo como resolviendo y cuando caigo en cuenta es como que ok pero ya ya sé que puedo llevarlos entonces a mi refugio a jugar con mi niño interior genial es una gran una gran herramienta que nos has regalado aprendes un poco a ver sus heridas y a entender el proceso por el que han pasado porque esto del niño interior tiene mucho que ver con el tema de la línea familiar y trabajar la línea familiar en el refugio es mucho más fácil que no me siento y tal no es un proceso de meses o de años crear ese refugio y investigarte a ti mismo para ir viendo es un haciendo el puzzle de ver un poquito qué te traes dentro de ti de cada línea familiar y de repente te das cuenta de que has heredado un comportamiento de tu abuelo o que hay una idiosincrasia dentro de la familia que el abuelo es de una manera el padre es igual y tú terminas siendo igual pero quieres romper con eso porque te das cuenta de que hay mucho sufrimiento en esas personas el padre es muy severo el abuelo era muy severo el abuelo de tu abuelo era muy severo entonces han ido en la línea familiar se han ido incrustando un montón de cosas de las que hay que tomar conciencia para cortar con ellas y así tú te sanas a ti mismo y con esa idea puedes sanar tu línea familiar no solamente estamos aquí para sanarnos nosotros mismos sino también nuestra línea familiar exactamente y es que es mucho más fácil dentro del refugio porque dentro del refugio puedes abrir la caja de Pandora que no te va a pasar nada sí está allí controlada en este hermoso lugar qué bonito eso qué lindo cierre conclusiones es porque ya hay que terminar el envío muchísimas gracias Rodrigo maestro Roth excelente me encanta tu de verdad tu magia tu es que cuando escucho tus tu tu contenido es es tan tranquilizante es todo ese tipo de sonidos como los armonizas y juegas con ellos es es muy muy sanador muy liberador como que si lo conectaron o sea ya lo puedo hacer ya va a conectar esta magia que tú haces cuando me metas tu perfil a escuchar tu tu contenido voy a poner mi refugio y voy a aprovechar voy a unir las dos las dos cosas para abrir esta caja de Pandora y que sea aún más gratificante y sencillo para para mí mismo porque eso pues parte del autoconocimiento saber en qué momento estoy en mis estados emocionales alterados parte de mi autoconocimiento es construir este refugio hacia mi beneficio y no como que mi refugio como lo decías tú mi refugio no le va a servir a los demás sino que cada uno de su autoconocimiento que es muy importante que lo tengamos todos presente que a eso vinimos a conocernos a nosotros mismos mucho gusto en conocerme por ahí hay un libro que se llama así y y que es para nosotros es un beneficio para nosotros al fin y al cabo porque no podemos seguir viviendo como como en crisis como culpando a los demás como juzgando a los demás como que ay que mala soy que nací que difícil es estar aquí como gozarse esta esta experiencia humanas que estamos teniendo todos hoy aquí ¿qué ibas a decir amigo? sí voy a ver con lo que has dicho si creo algún vídeo largo o algo de con sonidos de cuenco o zoologon para para que tengáis esa herramienta disponible cuando no puede estar disponible tener algo siempre siempre es una ayuda poder ponerlo cuando para todo el que quiera meditar y tener ahí de repente pues un sonido que aunque la calidad no sea muy buena porque siempre es mejor en vivo en directo que no a través de un audio pero bueno tener esa herramienta a mano a ver si es una cosa y para un próximo vídeo directo que hagamos mira Magus has hablado de un tema por ejemplo el tema del cáncer está está muy ligado al tema del estrés y las emociones y eso tenemos que tenemos que hablar un día de ello de una de una sabes por acá conmigo porque es muy interesante hablar de una cosa que es la proteína la guardiana del genoma que es un tema muy interesante hablar de esa proteína y cómo funciona y cómo se altera esa proteína con cosas como el estrés o los malos hábitos y eso me parece muy interesante una gran herramienta porque eso también implica estar implícito dentro del autoconocimiento conocer esta máquina maravillosa que tenemos que llamar cuerpo porque no la conocemos no conocemos sus 100% no conocemos su 100% de capacidad que tiene y una capacidad regenerativa bastante hermosa y que hay estudios científicos que lo han demostrado tenemos capacidad de nosotros mismos regenerarnos y curarnos nuestro cáncer hay muchas personas que a través de oraciones y meditaciones y demás temas de conciencia se han sanado y con grandes científicos que lo han comprobado y que nos lo muestran entonces como que la ciencia nos lo dice venga esto está pasando esto no es mágico esto es tu cuerpo es tu cuerpo es una máquina que está diseñada para vivir no para morir y como nosotros venimos programados desde que nacimos aquí para morir y no vemos que nacimos aquí para vivir y nuestro cuerpo a programarse para vivir vive y ya no se enferma y si hay enfermedades pues ya sabes que puedes regenerarte y que claro hay que acudir a la medicina que para eso existe si no no existiría claro genial muchísimas gracias Rodrigo nada espero seguir contando contigo para ser más en vivos y que sigamos entregándole muchísima luz a las personas para que se reconozcan a sí mismos y que se gocen esta experiencia tan maravillosa llamada vida que estamos teniendo todos hoy perfecto fíjate mucho saludos a todos y espero que estar aquí los que van a ver nuestro en vivo lo disfruten mucho como lo hicimos nosotros dos acá yo a ver si se puede descargar y lo pongo en el perfil de Instagram y lo comparto a lo mejor también en YouTube si se puede dale si sabes hacerlo me dices me enseñas por favor para yo hacer lo mismo con los demás en vivos vale a ver si lo hago bien y no la lío chao un abrazo adiós adiós